¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Yo ya ando aquí, miren, en Joda. El día de hoy me levanté súper, 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 súper activa. Me fui a mi clase de las ocho y media. ¡Hola Javi! Javi, ¿quieres ir a la cámara? Está saliendo de bañar mi hijo. Este... Oh, pues como les digo, amigas, me fui a la clase de las ocho y media. ¿Sí, verdad? Ocho y media. Ocho y media. A la clase de las ocho y media. Por lo regular nunca voy a Zumba los sábados porque pues está la familia y todo, o sea. Pero me fui, amigas, porque luego ustedes saben cómo, como los fines de semana. Entonces ya sí, ya no me siento tan por familia. Y bueno, ¿y saben qué? Les quiero enseñar esto. Fila me llevó a hoy. Y de pasada, ya que veníamos para casa, miren lo que encontré. Estos trajecitos bien bonitos. Pasé a un... a un garage, garage sale. Miren qué lindos. Miren, les voy a enseñar. Ya que me los ponga, los voy a mandar a lavar, claro, la tintoría. Ya que me los ponga, se los voy a enseñar. Pero miren qué bonito este saquito. Está súper bonito, me encantó. Y viene con su pantalón. Y miren la bastilla del pantalón. El este, el doble. Es fino, ¿verdad? Ajá, es bueno. Este... Tú vas a ver como ejecutiva. Sí, me gustó porque casi nunca me pongo trajecitos, pero sí me gustan. Y bueno, este me compré y me compré este otro. Es parecido, nada más que el saco me gustó la costura esta, miren. Este tipo de costura y este tipo de cortado me encanta. Y me costó también... Corte elegante también. Ajá. Tres dólares. Cinco dólares, perdón. Tres dólares me costó el pantalón. Cinco dólares. Entonces, aquí miren, ya me hice de mis dos trajes y es de buena marca estos trajes. Entonces, me costaron cinco dólares y... ¿Para que no andes diciendo que no te compró ropa? ¿Ok? Ay, no, no, amigas, pero no. O sea, yo la compré porque yo compro... Yo en los garajes, cuando veo algo así que se ve medio como nuevo, o sea, bueno, yo sí me lo compro porque aprovecho. Ella nada más los mando a lavar bien a la tintorería, miren. Y me gustó el corte del pantalón. Está muy bonito. A mí me gustó. Ya me lo voy a... Cuando ya me lo vean es porque ya me lo puse. Miren esto, me encantó. Este. Y bueno, dije, pues me los voy a llevar. Cinco dólares. Y este me encantó el color. Lo amé desde que lo vi. Está nuevo. Está relativamente nuevo. Miren. Así se ve. Esta es esta marca. Y me costó... Eh, me costó tres dólares. Este está nuevo. Este está nuevo. Ajá. Tenía la etiqueta. Nada más que ahorita se me quité. Oh, sí. Porque no me lo vi. Porque... Ajá. Y sí me quedó. Eh... Tres dólares, chicas. Tres dólares. Y nuevo. Nuevo, 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 nuevo. Y bueno, esto fue lo que encontré. Ahorita de pasadita de la zumba. Nada más que esta la voy a... Los voy a dejar aquí para llevarlos a la tintorería. Los voy a llevar ahí abajo. Y yo... ¿Qué amigas? Ah, y Fila se compró esto. Miren. Se compró esta, la de Babel. Esta ya la vimos. Hace muchos años. Hace muchos años, pero... Pero es buenísima. Ajá. Se compró esta de la Mona Lisa Smile. Dicen que es muy buena. Es como... Muy popular, pero nunca la vi. Está bonita. La vamos a ver. Y se compró esta también. ¿Cuánto te salió? Y miren, toda vez era del Blockbuster, mira. Me los dio cincuenta centavos la señora. Una americana, amigas. Ahí con las americanas, con las güeras, se consigue uno... ¿Las voy a poner aquí en la tele? Sí, sí. Este se consigue uno cosas bien buenas, chicas. Bien, bien buenas. Y bueno, ya tenemos movies. Ya tengo mi ropa. Y... Y ahorita, miren, pasamos a la tienda y ahorita me... Voy a... Voy a usar todo esto, fila. Nada más déjame y llevo esto. Bueno, ahorita esto lo voy a poner aquí. Para llevarlo a la tienda de día. Y voy a empezar a... Déjenme en el lado de las manos. Sí, amigas, porque... Hoy me puse las filas, porque dije, no, tengo que... ¿Les puedo mostrar a Wendy asoleándose? Y mi Wendy ya anda ahí, ya se echó. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, Wendy? Come, come. Ándale. Cuando está así, amigas, bien bonito, el sol, este, ya no se quiere meter. ¡Come! Es que le gusta la piedra calientita. Come, Wendy, porque ahora tú ya te vas a meter... Le digo a fila, vamos a pasar a... ¿Sí está enfocando bien? Sí. Le digo a fila, vamos a pasar de una vez a... A comprar algo de comida, porque si no, ya no paso. O se me hace tarde. Y pues compré de todo, miren, compré mi cotija, esto. Compramos un poquito de arrachera para hacer. Compré unas costillas. Eh, compramos... ¿Qué más agarré? Oh, compré este jabón, hacía muchos años que no lo había visto. Es un jabón que se llama lirio, para quitar las manchas. Porque a veces que como aquí me voy a la zumba y se me cayó el este y luego se me queda ahí lo blanco. Este jabón, miren, es bueno para quitar las manchas. Y esto solamente lo encuentro en una tienda mexicana. Eh, y ahorita para... Y ahorita para... Les quiero... Ay, mis panes son entonces doceos. Para almorzar, eh, yo voy a hacer yo creo unos bolitos a la mexicana para mí y unos frijolitos refritos y miren lo que compré. Chicharroncito, bien calientito, miren. Ahorita voy a hacer una salsa, una salsa de molcajete bien picocita. A lo mejor le hago hasta salsa macha, así salsa puro chile verde con ajo y cebolla bien rica. Y con tacos y frijoles refritos y unos tacos de chicharron. Y si, amigos, yo compré esto. El plátano, la crema. ¿Qué más compré? Compramos... Ay, mis aguacates que no deben de faltar. Encontramos unos aguacates, pero... Súper. Miren, las zanas están más grandes que mi mano, creo. Miren, aguacatitos. Aguacate. Aguacates de México. Limones. ¿Qué más traje? Unos pitomates. Unos cebollines. Esta manzana la traía en tepila, miren, no, se la comió. Y compré jengibre. ¿Saben qué otra cosa que les voy a recomendar, chicas? ¿Saben qué estas tortillas? Me gusta comprarlas porque ahorita que trato de... Bueno, no sé, como que engaño mi mente. Y con estas tortillitas, con la baby tortillita, me como unas dos y ya siento que estoy comiendo tortillas. Y me gusta comprarlas cuando me estoy cuidando un poquito. La baby tortillita. O cuando hago taquitos también. ¿Qué más? Oh, bueno, y aquí tengo ya mis tomates, mis limones. Miren lo que compré también. Les voy a... Ay, Dios mío. Esto... Miren lo que compré. Esto recién en esta tienda que encontramos, una tienda mexicana. Ay, pues sí, ¿verdad, amigas? Mexicana. Ni más que una tienda mexicana. Este... Ahí, si le dices a la señora, denme los cinco o ocho nopales. En ese momento te los limpia. Y ahorita voy a también a dorar unos nopalitos. Estos cebollines me gustan porque cuando hago huevos a la mexicana, me gusta ponerle todo esto. Esto es muy bueno también. Estos cebollines. Y les iba a enseñar esto también. Los... El jengibre. ¿Por qué? Este jengibre también le digo a fila, que ya lo voy a poder a... A que se coma ese jengibre porque el jengibre es muy bueno, amigas. Les desinflama su estomaguito bien bonito. Y miren qué ricos los aguacates. Y este... Encontramos un jengibre, miren. Bien fresco. Lo único que me va a hacer falta ahora va a ser la... La cúrcuma. Pero cuando vayan a comprar jengibre, vean, háganle así. Cuando vean que... Que el camotito se rompe bien fácil y se ve bien, miren, fresquecito, ese compren. Porque a veces ya se ve muy viejo. Pero háganle así. Cuando se ve así, bien rápido, ese compren. Y bueno chicas, pues entonces las dejo. Voy a empezar a preparar mi almuerzo. Miren. Que la Wendy se sale a solear a su piedra aquí. Ya tiene calor, creo. Ya está sudando. Pero no se quiere meter. No. Ahí ve. Mira. Mira. Este chicharroncito con una salsa de molcajete. ¿Verdad? Sí. Ahorita voy a... Pero... Y ya voy a... A los frijoles ya los voy a sacar para que hiervan. Oye, pero estas tortillitas están muy chiquitas. No, pero estas tortillitas son mías. No, pero estas tortillitas son mías. Ah. Estas son para mí. ¿Por qué te iba a decir yo? No, voy a alzarlas. Si me das a mí de estas, yo voy a querer muchas. No, tienes que acabar todo el paquete. Ok. Son mías estas. Nada más para engañar a mi serrero. ¿Qué pasó, Wendy? ¿Tú sabías que nuestra perra es bilingüe, verdad? Wendy, ¿tú quieres venir? ¿Tú quieres ir con tu almuerzo allá? Te quería contar una historia. ¡Ay! ¿Qué pasas historias? No, pero esta no es de la infancia. Es de este... ¡Ay! De tu historia. ¿Qué me pasó ayer? Es que me acordé por los nopales. Es que se me cayó una corona. Se me cayó una corona. No una cerveza. Se me cayó mi corona de aquí, de mi... De mi... ¿Te acuerdas que te dije que se me cayó una corona? Sí, sí. Ok. Se me cayó de casa cayendo esa corona. Pero no les conté por qué se me cayó. Oh. Pues resulta que compramos, te acuerdas que compramos miel, pero que tenía penca. Ajá. Miel en penca. ¿Sí saben qué es miel en penca? Ok. Entonces que me este... Que le muerdo a la penca. Y que se viene mi corona con la penca, ¿tú crees? Sí, pues, Fila. Pero ya te dije que no mastiques por ahí. Y es la tercera vez. Ya me da pena ir con el dentista. Es la tercera vez. ¿Qué comes? Es que eres un pinche americano. ¿Qué chingados mastica? ¿Cocoyules o qué? ¿Cómo te dije hace ocho días que masca? ¿Qué masca? Mira, ¿qué masca? Mira. La primera vez fui allá en Joliet. Ajá. Este, que me ofrecen un Star... ¿Cómo se llama? Starburst. Así le dices todo el Starbucks, vea, del café. Yo no sé, Fila, ¿cómo le digo? ¿Cómo le dices? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú sabrás cómo le digo? Es que tú luego dices, llévame un café a Starburst. Yo no sé, Fila. Ok, bueno. Que me dieron un Starburst y allá se me cayó en la casa. Ya te dije. La otra, y la segunda vez se me cayó con un chicloso de esos de México. Y esta vez con la... ¿Me estás escuchando? ¿You listening to me? Sí, no, 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 no. Oh, sorry. Ya la fuiste a importunar. Acuérdate, Bambi. Este. Este, y esta vez se me cayó con la cera de la miel. Ok, ya. Pero es que tú le masticas de ese lado y ya sabes que no puede. Se me olvidó. Y que voy con el dentista ayer, ¿no? Me dio mi cita al fin. Y se sentó conmigo a platicar porque este... Me dio más gordito que la vez anterior. Y dice, yo también necesito desintoxicarme. Y que me pregunta que era bueno. ¿Tú crees el dentista? Esta me preguntó a mí, el doctor. Amigas. Mira, ven aquí. Mira, amigas. Yo voy a andar haciendo el almuerzo, ¿eh? Si se enfadan de fila, le dicen, ¿no? ¿Cómo se van a decir? Pues ahí tenése en los comentarios. Por favor, que ya se caiga. Yo lo voy a dejar aquí con la cámara. Pero fila, platica mucho. A ver si no se enfadan. Ahorita voy a... Donde quiera que vamos, luego le digo, pasamos al garage, se van a vender. Y yo estaba platicando así con la güera. Y yo, amo mucho. Es que a mí me gusta mucho platicar con la gente. Hago muchas preguntas. Y vamos a ir a que te corte ese pelo otra vez, Sira. Me lo cortó una señora de la India, ¿te acuerdas? Sí, pero ella no. Porque él va a platicar. Miren, es una señora india. ¿Dónde vas a tu ceja? ¿Dónde vas a tu ceja? Una india. Ajá, pues soy indio con la ceja. Y va, y cuando voy yo, lo hago, me dice, ¿y tu esposo no vino? Pero porque les gusta el desmar, les gusta estar platicando con él. Y lo dejan bien tetechado, pero porque él tiene la culpa. Pero les da esta risa y le cortan bien feo el pelo. Me tetechó. ¿Ustedes, alguien sabe lo que es tetechar? Ok, tetechar es así como, así como, como que te muerden los burros, dicen allá en México. Ah, con tus burros. Entonces, bueno, ya necesito un corte, ¿verdad? Ya, fila. ¿Qué les estaba diciendo? Ay, el avión. El avión, decía de revés. Ah, del dentista. El dentista. Me preguntan, dice, necesito desintoxicarme. ¿Te acuerdas que estaba bien mamey? Sí. Pues ya no está. ¿Y eso? Está poquito, pero ya tiene pancita, como yo. Es que ya está haciendo ese viejo. No digas eso. No, pues es que... Nuestra autoestima también no lo... Yo ya pasé de mis 40. No. Me lastimas. Es que es la verdad, fila. Cuesta más. No, ya no quiero nada ahora. Ya no quiero ni almorzar, creo. Ah, yo sí. Ok, yo también. Ok. Entonces, te decía que me, este... Que me dijo, dice... No ves que hablo bien despacito. Ajá. Me tuve que hasta acomodar, porque no ves que te acuestan y te dejan ahí horas. Entonces, me tuve que levantar yo solo a la silla, porque me dejaron acostado, tenía mucha gente. Ajá. Y ya, este... Yo solito le encontré el botón a la... A la silla esa ya. Ay, Dios mío. Estaba yo así y... Y ya me levanté. Y llegó el dentista y se sentó junto a mí así. No, pasé a echar muchas vergüenzas. Pero no te quiero ni contar. Me llevaba mi muela, mi corona en mi cartera y me vio la dentista y me dio pena. Qué cochinadas, fila. Pero si eres tú. No me les puedes tener una servilletita. Pues se me cayó... Ni me voy a comprar una cajita para la muela. Entonces, este... Lo cargaba en mi cartera. Y ya vino de fiesta y se sentó junto a mí y me dijo... Looks like you have gained some weight. Así como que subiste de peso. Y así habla yo despacito también. Así habla yo despacito también. Y ya debe ser enfermado. Y yo le iba a decir como el paisano aquel de mi trabajo, el que dijo... Y ya le iba a decir... You too. ¿Te acuerdas de un paisano de mi trabajo? Que los dueños, los americanos, le estaban echando bromas de que estaba un poquito pasadito de peso. Y dice... Ustedes también. A todos los agarrotes. Pero bueno. Y ya me dijo que... Me quiero desintoxicar. Me dijo. Esto todo en inglés. Ok. Nomás que les digo para que no lo metan al Google Translator. Y le digo... Dice... Me estaba diciendo de un producto, Pita. Ajá. Le digo... No, le digo nomás con nopal. Cactus. Es que ellos son de mucho de productos. Dice cactus. Le dije cactus. Así es ese nopal, ok? Dice cactus. Le digo cactus. Dice... What do you call that? Le digo... En spanish es nopal. Y hasta se lo deletría. Ajá. Ok. Vente, ¿no quieres salir conmigo? Fila, voy a hacer un almuerzo. Oh, sorry. Entonces, este... Y ya le dije... Le dice... Where do I find it? Le digo... Pues en las tiendas mexicanas. Me muevo en la... Whole Foods. Como yo, ajo nopal en la tienda mexicana. Oye, ¿no lo has visto en la Walmart? ¿Qué? El nopal? Ah, a veces creo que sí. Ok. Y esa es mi historia que yo les iba a contar. Y a fila. Ok. Oh, bueno, no me voy a poner. Este... A ver, a ver, quiero ver lo que estás haciendo. Se me antojó. Ay, está bien rico, Dios mío. Y esa zumba, Padre Santo. A ver. Voy a partirlos en pedajitos. Es que sabe bien calientito. Oh, my God. Encontramos el chicharrosito bien calientito. What about the zumba? Ah, voy a comer pedacito nomás. Está bien. Está bien. Está bien. Los ángeles están contigo? Los ángeles están de mi lado. Ok. Yo te ayudo ahorita con la salsa, ok? ¿Ya pusiste los chiles? Ya, mira ahí. Puse a tomar chile que tomas... Ya sabes, que a lo mejor tenemos un sabio picoso. Y tus frijolitos, mira. Mira qué bonito. Están hirviendo tus frijolitos. Los frijolitos también ya pues están hirviendo, ¿no? A ver. Ya están hirviendo. Ajá. Pero, híjole, a ver si no se me olvida el inglés. Bueno, ni modo. Ya casi. Ya casi están o ya casi se me olvida. No, ya casi están. Ok. Otro poquitito. Coffee. Hoy no café. No, yo no. Ya te di el té aquel la mañana con el limón y eso. Y ahorita café no. Está bien. Mañana. Hoy vamos a descansar de café. Y mañana tomamos cafecito. Ahorita voy a... Y aquí vamos a... Está bien. Vamos a ponerlas. Las cestas. Está bien. Y ahorita voy a dorar unos... Unos palicos. Ay, mi bote. Quiero olvidar comer. Eh, ¿saben que también... ¡Hey! Hola, mijo. ¿Cómo estás? No te había visto. ¿Cómo te voy? Mijo, ya tiene 24 horas que no te veo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quién ganó? Boston. ¿Boston? Perdieron los Bulls. Perdieron los Bulls ayer. Es que ayer mi hijo se fue antes. ¿Quién jugó a mi cariño? ¿Quién jugó a mi cariño? ¿Dónde jugaron? Cuéntales, por favor. ¿Quién jugó ayer? Boston. Boston contra Chicago. Chicago Bulls. ¿Por qué? ¿Cuánto te daron? Perdimos... By, like, 20 points. Pero estuvo emocionante el juego. Sí, ¿verdad? Pusieron hasta en vivo las noticias. ¿Pero por qué? ¿Qué? 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 ¿Cuántos? ¿Cuál no? Todos los juegos son en vivo. Ok. Entonces, ¿pero si valió la pena o...? No, 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 no. Los Bulls hicieron algo grande. Nadie, ¿no? No, no. Bueno, we lost Rando. ¿Qué dices, ¿qué dices, que perdimos a Rando? ¿Cause he got hurt? He broke his thumb. ¿A poco? So it all happened. Se rompió el dedo, Rando. ¿Quién? Rando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso no lo pudo. Y ya no está jugando. ¿Qué jugó Noah? No, ese fue hecho. Él ya no... ¡Ah! Estoy muy atrasado. No. Antes no te preguntó de Michael Jordan, man. Y este... Ok. Ok. Vamos a hacer unos palitos, hijo. Ahorita te veo. Ok. Ahorita ya vamos a comer, hijo. Voy a hacer una salsa de montaje. Mmm. Chicharrón. Miren, Dios mío. Chicharrón. ¿Y este huevo? Pero chicharrón con salsa... ¿Y frijoles? ¿O te hago aparte un huevito? Huevito, frijolito, seso... ¿Sí? Sí. ¿Es que casi no te gusta? No, ¿por qué? Está bueno. Mira, pruébalo. Está muy rico con salsa. Está calientito. Pero él como que quiere huevo. No, está bien. ¿Sí? Así. ¿Huevito también te hago? ¿Un huevito? ¿Será más suyo o no? ¿Iba a comer algo? Javi come eso. Es Javi con frijoles y chicharrón. Ahora le pregunto, pero... Yo estoy viendo así. Y miren, amigos. Yo ahorita... Ah, ya los frijoles ya están. Ahora sí ya. No le prendiste la campana. Se te va a llenar de grasa todo. Y es la última casa que te compro. No, pero... ¿Qué? ¿Qué hay que comer? Javi, frijolitos con... Frijolitos con chicharrón y salsa. Y yo como... That's what I think. Dice que el chicharrón no es comida. Ahorita les hago algo. Dice que es un side order. Miren, este... Esto yo los preparo así, amigas. Ya que están así, tengo un video de los nopalitos por si gustan también ir a ver. Solamente les pongo un poquitito del aceite de uva. De uva o de olivo, pero hoy quiero echarle el de uva. Entonces ya nada más le pongo así poquito. Y ya. Dice que es bueno el aceite de uva. Buenísimo. Eso te lo tomas en las mañanas con el té de limón y una cucharada en tu panza. Mira, flat. ¿A poco? No, claro, pero tú no me haces caso, fila. Es que a ti te gusta comer, te gusta comer mucho, mucho dulce. Y cuando haces esto tienes que empilarlo. No, a mí me gusta el pan. Es el problema. Ándale ya. Ya está para que hagas la salsa. ¿De mocajita? Saben que fila es el que hace me hace la salsa de mocajita porque le sale bien bonita, bien remolida. Bien remolida. Ya está, fila. ¿Tú sabes qué es lo contrario de remolido? No. Para llenar. Para llenar. No, tú no sabías esa palabra. La había escuchado. Para llenar. Ándale fila, que estos hijos no quieren, no quieren de nuevo. Ok. Voy a hacer la salsa, chata. Ok. Voy a hacer la salsa, chata. Ok. Ok, ya voy a hacer. ¿Me dijiste que lleva un ajo primero? ¿Do I look fat? Sí, ¿sí? ¿Ajo? A little bit. ¿Qué? ¿Do I look fat? Just a little bit. Ajo y cebolla. ¿Y cebolla? Ajo y cebolla, ajo y sal. Ok. ¿Por qué te compras esa salsa? Mira. No es la regular. Porque la de grano. Es la mejor. Es la mejor. Tienes que enseñarte y ver cómo hago. Aquí, mijo, te vas a tener que fijar cómo papi hace la salsa porque si un día se les antoja y ya no estoy yo o lo que sea. O cuando se vayan a su departamento, hijo. Tienen que saber cómo se hace la salsa. Es la salsa más rica. Es la salsa más rica. ¿Verdad que ya se iban a su departamento? Dijeron. ¿Por qué no se iban a su departamento? ¿Por qué no se iban a su departamento? ¿Por qué no se iban a su departamento? Aquí están. Aquí están. Además, quítales el palito. Son muchos chiles, ¿no? Está buena, dale. ¡Ah! Y aquí está el... Echale el tomate aquí. No, primero es el chile. Acuérdate, primero... ¿Por qué? Ah. ¿Los asan? Tienes que ser loco. Sí, mijo, tienes. Son asados. Son asados. Primero moles tu ajo y luego la salita para que te ayude a trabajar la salsa y luego el chile. Y si la quieres bien picosa, nada más con puro chile. Si no le echamos el jitomate, se le llama... No le puse nada más a la mitad, mira. Porque el jitomate estaba muy grande. Si no le pones jitomate o tomate, se le llama chile macho, ¿verdad? Se le llama chile macho, ¿verdad? Y así. Ajá. That's funny. Se le llama chile macho. Si lo haces, así tiene que ser tu salsa para que esté más rica. ¿Verdad, fila? Sí, te digo por qué me acordé del chile macho. Ajá. Porque una vez iba con mi abuelita en Cuernavaca. Ajá. Y pasamos por un puesto de tomate y estaba bien caro. Y este dice cuánto y no me acuerdo cuánto le dijeron y si dijo mi abuelita. Me lo haré machito. Porque estaba bien caro. Ajá. Sí. Me lo haré machito. Ok. Así, Lalo, mira. Mira así. Cuando te vayas a otro departamento, te vas a comprar un molcajete, ¿ok? Ok. Compras un molcajete. Compras ajo y sal. Oye, hace ocho días estaba bien salada. Es que no le sé calcular. A la de grano no le sé calcular. No, la otra vez la dejaste bien salada. Bien salada. Me la pasé tomando agua toda la tarde. De verdad. No. No. Ok. La hubiera hecho en inglés para nuestra audiencia en inglés, ¿verdad? Ah, pues pon el video ahorita. Ok. Hello everyone. Hello everyone. Para los que quieran hacer una salsa y no hablen español. For those who do not speak Spanish. Aquí está Sila que les va a enseñar a hacer una salsa en molcajete mexicana. 100%. You've got to put serrano peppers, garlic, salt, and tomato. Tomato. And tomato. Red. Red tomato. Red tomato, yes. And a little bit. A little bit of water. A little bit of water. A little bit of water. Y bien remolida. Me dijo, ¿cómo se dice remolido? Ummm... O bien machacada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice machacada? ¿Qué es machacada? Like what I'm doing. ¿Qué es machacada? Like smashing? Or... Grounded. Grinded. Yeah. Well... Grindet. Well grinded. Well grinded. Y ahí, ahora entonces, dile, a ver. Ahora diles, esta es una salsa en molcajete. This is a molcajete salsa. eso es todo eso es todo ahora vamos a poner el tomate y vamos a poner más agua es mucho el tomate y vamos a poner más agua oh my god esto va a saber le faltó cilantro si pero a mis hijos no les gusta cilantro no les gusta cilantro aquí en la salsa si o si mijo o quita te doy dame unas ramitas dame unas ramitas de cilantro dame unas ramitas de nariz y esto con cecina despedazas a la oh my god un poquito más no pues aquí échalo con esto lo muero a ver y y y y y y y Así no se cortan los limones Se va a cortar las manos Javi, ya sabes cómo le haces a mi hijo No, ya, ya, ya O sea, cuando hazle así, mira Así, si le quieres meter así Y ya luego nomás Oh, you guys cut them like this? Well, that's how it's supposed to Why do you put your hand around it? That's what I'm... Where do you cut it? Así, ándale Pero ten cuidado porque se te resbala la mano That's why I do it like that ¿Todo vamos hijo con el agua? I think we're done Pues ya Well, try it Oh, wait, there's one more Try it I don't want to put my knife on this Well, no, get a vasito Tren a vasito y pruébalo y te vas a dar cuenta de qué le falta ¿Cómo vamos allá con las tortillas? Ya, esto ya Ya está Ah, está bonito, como en tu tierra Y aquí tengo un y de este y este también me lo traje de allá de México Ahora que fuimos Miren qué lindo So, ¿qué pasó con el agua? Hoy que hacías gestos, ¿qué pasó? It was amarga as hell Amarga no Agria I feel like this sugar isn't As sweet as Es buena azúcar, hijo Es buena azúcar, hijo I don't understand Tienes servilleta ahí, Javi? Yeah Este Pues así quedó, miren Ay, a mí me encanta la salsa Eso es lo que voy a almorzar yo Dos nopalitos con frijolitos Queso feta Aguacate Salsa que hizo fila de molcajete Y a fila le preparé así su plato Poquito huevito Chicharroncito Un nopalito Y aguacate Y su agüita de limón Y provecho Provecho, amigos Para los que están almorzando Desayunando Comiendo Y bueno, vamos a A probar el El nopalito este A ver Ay, pues ya acabamos de De Almorzar Comer Me compré estos Estos los compré Ya hace un buen tiempo Como en la Antes del día de Pascua Por Tres dólares En la Target Estos No sé si ustedes Donde viven Las que vivan De este lado Hay una Hay un área Donde venden De a un dólar Creo Tres y cinco Unas estanterías Ahí los encontré Y me gustó esta idea No sabía para qué usarlos Realmente Pero Como nos gusta Comprar Así mucha semilla Y me faltan Porque tengo un mix Que compramos Apenas hace ocho días Que vieron ustedes La bolsita Y bueno, nada más Por si quieren darse Su vuelta en la Target Yo voy a volver a ir A ver si encuentro Porque estos no los venden Así como en regular De todos los días Ojalá y los encuentre Para comprar otros Tres dólares Y bueno, amigos Pues ya me voy a poner A Fila va a ir A A plantar Sus A sus camotitos Va a empezar A A arreglar Y yo Miren 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 esto Dios mío Miren todo esto Lo que me queda Y aquí hay más Aquí está el comadito Y esto Todavía Y bueno chicos Pues entonces Se van a ir con fila Yo creo un rato Porque yo voy a lavar Todo esto Y me voy a echar un baño Porque Como me fui a hacer La clase En la mañana Este Pues Ya se me secó La playera Pero Como que ya Me quiero bañar Que ya la calor La siento aquí En mi cabeza Amigas Pues en lo que Lupita Lava su trasterio Les quería enseñar Miren Aquí ya está saliendo La dalia Aquí ya brotó También Ya vieron Ya le brotó Ahí la hojita Aquí también No se aprecia Por la malla También A una pajarita Se le ocurrió Hacer su nido Aquí junto a los focos Y ahí se la pasa Ahí se la pasa Cuidando sus huevitos Ok Lo que vamos a hacer ahora Vamos a sembrar Los camotitos De la gladiola Esta es una planta Para atraer mariposas Y hay mucha semillita De varias Ya tenemos la tierrita Vasos desechables Y maceteritos Para empezar Si se pregunta Por qué no siembro La gladiola Directamente El piso Porque la ardilla Le encanta Ya germinada Ya no sabe igual Ya no le gusta arrancarla Así que vamos a empezar ¿Qué les cuenta Pila? ¿Qué les cuentas? Yo casi acabo Mira ¿Ya? Mira A ver Les vamos a enseñar ¿En todos los vasitos? Los desechables Y aquí en estos Estoy plantando En estos más grandes Estoy plantando esta O la que atrae a las mariposas Según ya ¿En cuál? ¿En las maceritas? Mira Ya vienen saliendo Uy ya ves Si alcanzan a ver Ay si Ya viene saliendo Ahí el cosito Y lo vamos a poner aquí En un vasito Para que no me lo arranque La ardilla Ya Le vamos a hacer aquí un Fíjate A ver Le hacemos una hendidura ahí Le ponemos Le ponemos el camotito Pero esa como Hasta cuándo ya va a estar la plantita Ay amigas A ver si me escuchan Porque saben que Allá anda mi vecinito Con su Allá anda su vecinito Con su máquina Se le ocurrió ahorita salir ¿Verdad? Y este Y aquí como son con máquina Porque ya saben que Los estos Están bien chiquititos Ajá A ver Pues ya Ya planté uno A ver Espete Oh entonces Ese ya queda ahí Y ya se sale Lo voy a monitorear Ya contesté Dicen Mis compañeros de trabajo Que han vivido en este país Desde Sus generaciones Son mucho más viejas Que las mías En este país Ajá Que El día de las madres Ese día Ese día Se sacan las plantas Se plantan Y todo ¿Sí? Porque ya hay Menos las probabilidades De que neve De que neve Ajá Pues ya Ya estás Ya pues Entonces en todas Esos vasitos ¿Qué plantaste? Gladiolas Esos gladiolas Los desechamos Pura gladiola Me voy a echar un baño ya Ya acabé Pero saben que Siempre me pasa lo mismo Les digo que me da mucha sed Y no tomo agua Este Ya pues ya terminé Ya Les voy a echar un baño amigos Les voy a echar un baño Porque Queremos ir al cine Desde hace como 8 días 15 días Queremos ir al cine Son las 2 de la tarde Estamos muy bien de tiempo Desde hace como 15 días Que queremos ir al cine Y queremos ir al cine Y no hemos podido ir al cine Y ya Pues ahorita ya Mi hijo el grande Ya se fue El chiquito también Ya se anda arreglando Ya se va Y ya me van a dejar aquí sola Con la Wendy's Que por ahí está Costadota Este Y Fila ¿Cómo andas? Ya casi acabo Pero si me quiere acabar la tierrita Pero Está bien bonito el día ¿Dos vamos a ir al cine Fila? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Mi cabellera? Oh Tienes que ir a cortarte Hay que ver Yo pienso que voy a Mañana Mañana Está ahí Mónica Pero Es que Nomás ir por eso A eso yo me refiero Pero mañana Porque a lo mejor También me corto otra vez El bigotito con ella ¿El bigote? Que me ponga El bigote Ay amigas dirán Que soy bien bigotuda Otros lo tienen Verdad Mira que soy bien bigotuda Pues Es que soy muy velluda Y luego se me ponen Abráceme ¿Por qué no me quieres abrazar? Me voy a bañar Ya ando bien No ando tan apestosa Amigas No ando tan apestosa Pero Pero pues imagínense Fui a la clase Ya No me he bañado Me baño Y vamos al cine ¿No Fila? ¿Eres feliz? Sí Sí Vamos al cine ¿A cuál vamos a ir a ver? Hay una de dos mujeres Que se pelean por un marido antiguo Algo así Ay Padre Santo Pues vamos a ver Pero se ve intensa Porque las actrices son buenísimas Una es Rosaria Dawson Creo Pues mira Me he hecho un baño Y ahorita vamos a ver ¿No? La computadora Yo sigo plantando Ajá Vamos a ver los trailers Ya les mostraste aquí Cómo hiciste tus Ya les dije Que ya está incluso Ya está saliendo ahí Nomás que no se aprecia mucho Por la malla Este Pero Tengo muchos proyectos Hay muchos proyectos Nomás me falta este Dinero nomás Pero El dinero Planes tengo A lo canijo El dinero Siempre es el dinero Pero pues poco a poco Vamos a ir saliendo Algo te iba a decir Está bien bonito En la tarde Bien bien Aunque fuéramos a caminar Tantito el hoyito Para que sudemos Ah pues tú ya sudaste En la mañana Yo ya hice mi ejercicio Una hora Ay Dios mío Este que te iba a decir Entonces va a llevar La tarjeta Javi Para que saque su dinero Sí Porque le dije Que le iba a dar Pues porque no tiene Nada el pobre Va a salir hoy Amigas mi hijo Y pues pobrecito Yo siento feo Que aunque él trabaje Pues es un niño Para mí es un adolescente Bueno es un adulto Pero ya tiene 21 años Ya no le tienes que dar No pero él trabaja Él trabaja Trabaja y estudia Él trabaja y estudia Y pues trabaja Un part-sign Y ahorita le han dado Unas horas muy poquitas Porque ya está Estamos a menos de un mes Amigas Que nos vamos a ir A su gradación Va a tener un show De fashion design Muy bonito Va a tener pasarela Una pasarela Va a estar muy padre Entonces Pues también tienen que divertirse Verdad Son jóvenes Y se va a ir a Oya Allá Este Al downtown Para allá Al centro Al tantán Ay Fila Como te gusta Ven amigo Por eso luego me trabo más Se va a ir al tantán Se va a ir al tantán Y este Ay no es que yo no puedo Es que este va a ir a Fila Porque nunca me dejas hablar bien Porque ya lo voy a seguir plantando Mis piernas Este Y se va a ir al downtown Amigas Entonces Dejen de ir a verlo Le voy a dar algo de dinero Oh ¿Le pasé a la tarjeta? Yo se la diste Y este Y me voy a echar un baño ya Ya ahora si ya Ya terminé de lavar todo El trasterío Oh Me puse a lavar los Ven que fui a Que les digo Que compré dos trajecitos Ahí en un garage Y este Los iba a llevar la titorería Pero dije Ay quien sabe cuánto me van a salir En la titorería Y mejor lo que hice Compré el jabón Que les enseñé El jabón lirio Les lavé bien 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 el cuello Porque de uno Uno de ellos estaba Yo creo que Como me dijo la señora La güera Dijo Esos ya no me los pongo Porque ya no me quedaron Y son de business Eran de mi trabajo Muy bonitos Y este Hay dos pantalones Que tal vez Javi me le corte Porque yo Aunque son Petite ¿Cómo se dice Fila? Petite Petite Me quedó Bueno el de petite Si me quedó bien Pero los otros dos Me quedaron largos Pero no hay problema Acuérdense que aquí tengo un ¿Cómo se dice en México? Un este ¿Sastre? Un sastre Entonces él me los Él es estiguista No él es un design Acuérdense que aquí tengo un diseñador Entonces él me los va a arreglar Bien bonito Y van a quedar como nuevos Como si me lo hubiera comprado En una tienda de Es de buena marca esos trajecitos Y este Ya que estén listos Me los voy a poner Y ustedes me dicen Así es que me voy a echar un baño Ya tengo echándome un baño Desde hace rato Amigas Ay pero está bien bonito Aquí afuera Pero si me tengo que bañar ya Me baño para que Quiero ir al cine Pero si no me baño Soy bien entretenida yo Amigas Bien entretenida Pero no Me voy a bañar Fila Entonces para que veamos Los horarios ¿No? Ok Ok chicos pues Me voy a bañar ¿Está frío? ¿Ya te vas? Saluda Javi Ya se va Pues ya te dio la tarjeta Papi entonces Ay me gusta mucho Tu chamarrita Javi Este Pues ya te dije Mijo ¿Cuánto te doy? ¿Ok? Ok Sale puestoso Ahí te va al ratito Me voy a echar un baño Javi Ok Bye Bye Y voy a ir a ver A Fila A ver que Sigue bien bonito El día Miren ¿Ven? Está lindo Allá afuera ¿Ven? Ven como se refleja el sol Saben que mi maceta No les he platicado Ay pero déjenme tomar agua Porque Tengo muchísima sed Pero sigue tan bonito Ay pero mejor Lo voy a echarle un vaso Porque Este Ay al rato Vengo a lavar los trastes Es que no se termina No se termina El El quehacer Amiga Si no Ya ahorita como quiera Lo que a mí siempre me preocupa Es mucho mi estufa Pero ahorita mi estufa Está bien limpia Y Como ven Mis trastes Aquí Nunca se termina Miren Hace rato tenía un trastererío Y aquí ya tengo otras dos Y aquí ya tengo otro vaso Que yo creo que Fila lo dejo aquí O no sé Pero Nunca se termina el quehacer Esta maceta Esta maceta En estos momentos Se las voy a llevar a fila Porque la pusimos ahí Pero Como que no le cayó No sé Algo Él dice que es de afuera La plantó mientras Pero ahorita ya la voy a quitar de ahí Pero miren Que hermosa se me está poniendo Es el color a mi suéter Que hermosa se me está poniendo Mi Orquídea Hermosa Y es chiquita Yo había comprado una grandota Amiga Si se me secó No sé si yo le eché mucha agua Pero Parece que sí Mi arbolito también Se está poniendo muy bonito Pero este sí Necesito ir a Necesitamos ir a ver Qué necesita Porque necesita algo Algo para que Se nutra Algo Algo así Me dijo Fila Y la anturia Que está ahí Que la tenía yo En la ventana Pero como le daba mucho sol directo No se me Se me estaba haciendo fea Miren qué linda Y ya está creciendo Ya se quiere agarrar para allá Me gusta mucho Esta de aquí Tengo otra Que ahorita les voy a enseñar Y es esa Que le quité Unas ramitas Y se la puse A mi A mi búho Pero cuando Fila Me quite Esa Ahí voy a poner En la esquina Ese búho Esa es la idea Que tengo Bueno Y les enseñé eso Por la razón Que tengo tentación De esa maceta Desde toda la semana Pensando en que En que Fila la saque Y ya le voy a decir Que ya Porque yo ya Ya me estaba dando hambre Fila Ya vámonos ¿Dónde? Yo tengo hambre ¿Otra vez? Sí Yo ya me arreglé Ya estoy lista Yo voy a poner la llampa En la camioneta Ya acabaste de plantar todo ¿No? Ya casi Pero me falta tapar esa Llévatela ¿No? Dijiste que la vas a plantar afuera Pero ya Ya acabó ¿Ahora cómo le haremos? Pero ya se ve fea Aquí entonces Se acabó de florear ¿Verdad? Sí Yo pensé que ya Ya no va a florear Ya hasta en un año Yo no sé Pues es Si no tienes etiquetita Para que la leas Útala Entonces Esta Como les digo Ya Pues dice Fila que ya acabó De florear No sé Tengo la idea De De este Ahorita le llevo el plato De como les digo Este búho Ay Este búho Ay Este globito Me lo regaló mi hija Así Ay amigas Es que de verdad Este globo tiene Como Unos seis años Y miren Es raro Porque No sé por qué No se ha desinflado Ay Gracias a Dios Pues ok Que bueno que no O sea Que bueno me da gusto Pues que no se ha desinflado Pero miren Este me lo regaló Mi niño Me lo regaló El El Me lo regaló el grande El día de mi cumpleaños O sea que dentro de un mes Va a ser como Parece que seis años Créanlo Y ese globito Sigue como si me lo hubiera Comprado ayer Entonces Esta es mi idea De poner aquí mi búho Y Que Estas ramitas Que le puse Ah Vayan saliendo No me deja ver el sol No puedo No pises mis plantas Perdón ¿Por qué pisas mis plantas? Mira al cardenal ¿Dónde? Ay Qué bonito No puedo tomarme Una celda ¿No está caliente la piedra? No Vente ¿Por qué te tomas fotos Como en el rancho En la piedra? Me quiero tomar una celda Si no puedo Como en la selva Es que por el sol Ay Hay telarañas Aquí Tengo la piedra Tengo la piedra Tengo la piedra ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedo tomar una foto en acá? ¡No digas eso! Ok O sea, ¿estás diciéndome que tomando a mí una foto en el lago Lesnaco? ¡No! ¡Se me está enterrando un palo acá atrás! Ok No hubo tickets para temprano y a las 10 de la noche como que ya no Nosotros ya saben que nosotros ya como no salimos ya mucho Y ahorita yo con el ejercicio que hago de repente en la mañana Ay, caigo ya así como bien, me relajo mucho Y ya, ¿qué? ¿Qué? Te iba a decir ¿Qué? Es que esto me da temprano por el ejercicio Me da sueño temprano Ajá Y te iba a decir a mí también A él también A él sin ejercicio le da, a las 9 de la noche ya está cabeceando No es cierto Ay, ves, pero ¿qué pasa a las 10? Pero a las 10 él se le... Se me quita el sueño Se ha hecho un baño a las 9 Siempre se baña como a las 9 Y a las 10 él ya está listo como para empezar el día otra vez Qué raro, pero en el día tengo sueño Y yo me siento cansada, no me siento cansada sino me siento como bien relajada Y hoy quiero, hoy nada más quiero ir a traer una película Vamos a ir a comer, amigas Sí, vamos a ir a comer unos ceviches Unas tostadas de ceviche Báfila Sí Pero resulta que al restaurante lo cambiaron Le cambiaron el nombre, como se llama Sebastián Le cambiaron el nombre Entonces, los reviews que vimos de Báfila Como que no, no están muy buenos Entonces, pues para... ¿Cómo dices tú? Como que no make no sense Como que no make no sense Ok Entonces, mejor ya Y los buenos buenos nos quedan hasta la quinta Entonces, mejor ahorita vamos Y no quiero hamburguesa, no Porque me he cuidado hoy Y aparte no quiero comer así tan feo, feo, feo Y no es por eso Se me antojó No, lo que pasa es que también si comes hamburguesa Eches a perder tu... Ajá, y pues un taco Pues es carne, ¿no? Carne, o sea, lo voy a pedir con una tortilla Entonces, vamos a ir a comprar unos tacos Y yo me voy a comer uno o dos para comprarme un elote Tengo ganas de un elote Ok Un elote con chile, mayonesa, mantequilla Yo te llevo tus elotes Y es ahí mismo, entonces ahorita nos vemos Tú lo que quieras Dime qué quieres que haga Dime dónde quieres que te lleve Just say it A Oaxaca Te llevo a Oaxaca Yo quiero ir a Oaxaca, amigos Tengo ganas de ir a Oaxaca porque Eh... Tengo ganas de ir a Oaxaca porque Mis raíces Yo traigo raíces oaxaqueñas Eh... Para ser exacto Soy de... No, no soy Tengo sangre de Puchitán Sí, ¿verdad? Es así porque mis abuelos Por parte de mi papá Eh... Son de allá Originarios de Puchitán Y... Mi papá pues nació en el DF ¿En el DF? Sí Pero mi abuelo Mis abuelos son de Puchitán Y la parte de mis tíos O sea, todas las raíces pues de ellos vienen de allá De Puchitán Oaxaca Entonces sí quiero ir un día por allá A ver de dónde vienen los abuelos ¿De dónde vengo yo? Creo que esta abuela hasta habla dialecto, ¿verdad? Mi abuelita y mi tía también habla dialecto Este... Y es padre eso Conocer y saber Y sí Siempre he tenido esas ganas Pero por una razón o otra Que hemos ido a México es O con los hijos Vacaciones o una cosa O compromisos O fiestas O cosas familiares Cosas así, ¿verdad? Sí Pero sí, chicos A ver si nos vamos un día ¿Te gustaría vivir en Oaxaca? Pues no conozco Ojalá Pues... Acá de ser padre, ¿no? Me gustaría vivir en... En Veracruz me gustó ¿Para vivir? Para vivir Pero dicen que en agosto no se aguanta El calor No, pues sí se aguanta Si no, no hubiera gente, ¿verdad? ¿Cómo dicen mis hijos? Vamos Bueno Acompáñenos a este trayecto Vamos por Taquitos Y un elotico Y ahorita estoy poniendo una fotito aquí En Instagram Entonces la chata pone sus fotos en Instagram Yo me voy ¡El centurión! El centurión ahorita me lo pongo Pero me dejaron Me van a dar un ticket Aquí ni policía hay, creo Hay unos días Yo les quería platicar de mi vida No, pero mi vida no importa, ¿verdad? No, Carlos No digas eso, fila Es que a veces tengo la sensación como que Como que mi vida es simplista Porque no he conocido el mundo ¿No sientes el raro en el carro? No, ¿verdad? No Me sentí como una ponchada Y de ahí anda la pajarita, la madre ¿Dónde? La del nido Está bien negra Oh, la de Oh, ella no se va Ella ahorita nada más come por ahí Está checando su nido Anda por aquí cerquita siempre Sí Pero qué lindo que la pajarita es Me gusta Aunque me dicen que sí va a dejar feo Pero pues Dice Fil A ver si limpia Antes que se vaya Sí Sí Ando buscando Ando buscando Un dibujito ¿Cómo va tu inglés? ¿Por qué te gusta estarme molestando? Quiero ver si has avanzado en tu nivel de inglés ¿Tú me has enseñado el inglés? No, pero no se escucha El inglés se aprende nomás escuchando ¿Y dónde lo voy a escuchar? Con Cuando estamos hablando con mis hijos No, pues No, pues guau Pues guau Eh, 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 eh ¿Ya? ¿No se viste el Instagram? No, es que No también no sé No sabes cómo Sí Sí que Sí, 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 sí Los ángeles están de mi lado Sí Sí que hay fila No sé qué iba a decir Y ya no se pudo ir a cortar el pelo este fila otra vez Es que Ay, de veras, amigas De verdad que a mí me encanta donde vivo No reniego Me encanta Tengo Sobre todo lo que paga uno por acá Una vez Una vez me dejé el pelo largo, ¿te acuerdas? Y te gustaba yo Ya de casados ¿Te dejaste el pelo largo? Sí Una vez que me vine de México primero yo Y te quedaste tú Y que yo tenía el pelo como largo Y me dijiste que te gustaba O sea, que te gustaba yo O sea, como No que como me veía Pero como que Como venías llegando Como nos habíamos visto como en dos semanas Ha de haber sido por eso Como que Como que me dijiste me gusta Como te ves Y yo sentí bonito Porque sentí como Quedamos novios otra vez No No me acuerdo, Fila La verdad No me acuerdo verte a ti Con el pelo largo Se usó como en los noventas No, no me acuerdo Ay, no traje mis lentes ¿Cuánto de los míos? No Como dices tú Yo no like Mira que yo me voy a poner No, yo traía Ah, no es que Se fue en el carrito Y en el carro Sí, me voy a ir Está hermosa la tarde Súper bella Qué hermoso lo que te iba a decir Bonito Ay, se ve bien rico ¿De cuál chile le pongo? Vamos para adentro Para vender la calefacción Ya nos vamos a meter amigos Ya venimos llegando Y miren nada más les quiero enseñar mi elote Nos compramos un elote entre los dos Así para que no sea tan grande la culpa Y pues ahorita vamos a ponernos a ver una película que les enseñé Ya ven que compramos una en el garage No, compramos tres Compramos tres Compramos tres películas Entonces este Vamos a Vamos a ver ahorita una película Y ya vamos a Yo me voy a poner ya mi pijama Van a ser las ocho de la noche Ahorita les voy a enseñar el sol Qué bonito se ve Me encanta de verdad Aquí mi casa, amigas Mi casa En la tardecita le pega bien bonito el sol Y entra muchísima luz Eso me gusta mucho Escucha a los pájaros Se callaron De repente empiezan Todos y de repente se callan Hoy Hoy, oigan Qué curioso, ¿verdad? Ya Y bueno amigos pues yo me voy a despedir Ya les digo este Pues este fue nuestro sabadito Un sabadito muy tranquilo Es regularmente así como nos la pasamos De repente cuando nos salimos Aquí en casita Y Y bueno como les digo Ya vamos a comer nuestro elote Vamos a ver una película Y a dormir temprano Porque hoy no se levanta O me levanté muy temprano Yo me levanté a las siete Para ser sábado Y bueno Les deseo que pasen un fin de semana Muy bonito En compañía de su familia Muchas gracias por estar aquí conmigo No olvides suscribirte Si todavía no lo haces Y ¿Y qué fila? Y tu elotito El señor es tu elotito Ya se los enseñé ¿Cómo te lo prepararon de bonito? Ya se los enseñé ¿verdad? Miren Ya se los enseñé fila Vas a hacer que se enfríe mi elote Dale una mordidita Oh que se suscriban Ahorita les digo ¿Me vas a dar? Ok Super Les pedí del chile más picoso No olvides Suscribirte a mi canal Y no olvides Hacerle un click A la campanita Para que te mande una notificación Cuando estemos subiendo un videito Y nos vayamos a pasear A comer un elote O a ver qué Hasta mañana Que mañana sea el otro día Bye Bye